¿Cómo es que el FOSIS comienza a financiar este tipo de actividades y qué importancia ha tenido para ustedes poder hacer este trabajo acá? Bueno, el FOSIS está en sintonía con lo que pasa en el país en realidad y con la política pública en general. Y en esto ha ido evolucionando año tras año, gobierno tras gobierno, buscando nuevas estrategias, nuevas alternativas para poder ir interviniendo en nuestro país para poder avanzar sobre la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social. Estamos convencidos en este gobierno que la alternativa es a través de la participación, la alternativa es a través de innovar, la alternativa es en recuperar las confianzas a través de proyectos como este, donde la gente se vuelve a encontrar, empieza a creer nuevamente en ellas y se empieza a organizar nuevamente en función de objetivos y tareas. Pues históricamente se le conoce por el tema de intervenir en proyectos económicos, productivos, que no lo hemos dejado de hacer, por cierto. Pero hoy día creemos que eso es fundamental, que se complemente con otro tipo de relaciones que nuestro país necesita fortalecer nuevamente. Perfecto. Por último, ¿hay alguna forma de que nuevamente se pueda generar una instancia como esta en las comunas, tanto como Frutillar y otras comunas en la región? Sin duda. Esta es una experiencia de pilotado que es la única que se ha desarrollado en la región de Los Lagos, se está desarrollando en dos regiones más del país, tenemos que hacer las evaluaciones al respecto, cómo va a poder informar el Ministerio de Desarrollo Social y potenciar nuevamente los recursos, pero también esto no se puede sacar adelante sin la alianza con el municipio, y el municipio tiene ya el deseo, la experiencia de seguirlo potenciando, y para el próximo año, en la medida que lleguen los recursos desde el nivel central, podemos ir fortaleciendo el trabajo que este municipio ya está desarrollando y también irlo ampliando a otras comunas de la región. Bueno, Fabiola, importante lo que se está ejecutando o lo que se ejecutó aquí en este sector, ¿cómo lo vieron ustedes, cómo lo vivieron en esta instancia en que pudieron participar también adultos mayores? Bueno, esta es una experiencia como innovadora, son estas cosas que, como programa piloto, uno tiene que ver cómo resultan en el terreno. Bueno, tuvo sus dificultades porque hacer talleres con niños y adultos mayores, ellos tienen distintos ritmos de aprendizaje y de atención, así que es un poquito difícil, pero, sin embargo, este encuentro intergeneracional igual se produce, y es enriquecedor tanto para los niños como para las personas mayores, que nosotros vimos que igual venían entusiastas cada sábado a su taller, y participaban y aprendieron y practicaron el ajedrez. Perfecto, los adultos mayores me parece que quedaron muy entusiasmados y están pidiendo otra oportunidad. Sí, yo creo que, bueno, la práctica de juegos como el ajedrez u otro tipo de juegos que estimulan la permanencia de las habilidades cognitivas siempre es positivo para ellos, así que nosotros también acá en el Centro Adulto Mayor practicamos el tema de los juegos de salón con los adultos mayores para la estimulación cognitiva. Johan, ¿qué ha significado para ti participar de este ajedrez social? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has pasado? Bien, lo he pasado bien, siempre vengo a los torneos, todo ahí de a poquito, siempre he estado aprendiendo más. ¿Qué es lo que más te gustó de poder participar? Esto, jugar, competir con todos los otros compañeros, todo. ¿Te tocó competir en algún momento con algún abuelito, por ejemplo? No, no. ¿Qué te parece que ellos han participado? Bien, me gustó, porque me aprendí más. Cuéntanos un poco acerca de esta iniciativa, la importancia que tiene para los niños el ajedrez y lógicamente estas dependencias que se han prestado para que justamente se realicen estas actividades. Bueno, este es un programa piloto que concluye hoy día después de 10 meses de trabajo que han tenido los monitores de ajedrez, que ha tenido la Aficina de la Juventud, el Senama, Daniel también, de nuestro Centro Diurno del Adulto Mayor, que hemos coordinado también con la oficina de Casma, y que hemos desarrollado en tres sectores. Uno, vamos al Centro Diurno del Adulto Mayor, dos en el sector de Pantanosa y tres en Casma. La idea era poder reunir en torno al deporte de ajedrez a dos generaciones, los niños, los pequeños y los adultos mayores. Hemos logrado justamente ese diálogo que buscábamos, esa integración social, que es súper importante para que los niños por un lado valoren la experiencia que tienen los adultos mayores y los adultos mayores igual se llenen de energía con los chicos que junto con ellos van aprendiendo ajedrez, van mejorando sus técnicas y se van, por lo tanto, en el fondo también desarrollando capacidades, creatividad, sobre todo, y desarrollo de una serie de habilidades que son relevantes para la vida cotidiana de cada uno de ellos. Ha sido un proyecto muy bonito, un proyecto de integración social potente, donde el FOSI ha cambiado un poco la lógica de solo financiar proyectos en el ámbito productivo o social, sino que también se ha entrado a ordenar un área nueva en esta comuna y dos más que esperamos pueda continuar el próximo año. Creo que el proyecto se justifica, han sido bien invertidos los recursos, y sobre todo se ha notado acá una participación muy comprometida de más de 45 personas en torno a este deporte, además de los monitores que han trabajado gratuitamente para este programa. Lo que nos motiva a nosotros como Municipalidad a poder, dentro de lo que es el programa de educación municipal del próximo año, para poder incorporar talleres de ajedrez en las escuelas, en los liceos, para poder motivar con mayor fuerza al deporte y también integrar los talleres con los adultos mayores, con la idea de que cuando el FOSI el otro año tenga este programa ya a nivel probablemente de concurso, podamos también optar a recursos para poder potenciar lo que ya nosotros hemos aprendido, que es una buena forma de desarrollar también en el fondo la habilidad de las personas, de los niños, de los adultos mayores, y poder lograr una comuna, por supuesto que también la integración sea un sello característico.